Desde el pasado se viene recordando el alma de una tierra que nunca muere, que nunca duerme. Este es un viaje en el tiempo, una visión de las costumbres antiguas, que nos alimentan y nos complementan. Esta es la tierra de los dioses, y de los dioses el maíz. Aún recuerdo la leyenda antigua, un cuento que me contó mi abuelo, que a su vez le contó su abuelo. Su nombre era Chicomecoatl, siete serpientes. Los nahuas decían que ella era la protectora, la guerrera que provee. Ella era madre fértil, dadora de la subsistencia y del maíz. Ella comenzó a hacer el pan y otros manjares guisados. De sus conocimientos y habilidades nació el maíz y las comidas que de la planta nacen. Así se dijo, así fue. Música 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 La vida es la vida, la vida es la vida, la vida es la vida. Mi abuelita me enseñó todo, viendo a ella cómo preparaba las comidas, cómo sembraba mi abuelito. Y ahí viendo todo, viendo yo, ahí así me enseñé a hacer todo. Hasta ella me decía, ahorita vamos a comer con un quelites, vamos a comer chacuatisi. Ahorita vamos a entrar aquí a Inchacutini, en el patio. Y ya me dijo, vamos a ir a Inchacutini y ahí vamos a escoger los quelites. Y muy contento, andamos ahí con mi abuelita, Inchacutini, cortando las cosas. Inchacutini El atapacoa de chilacayote, como ahorita es temporada de chilacayote, tiene flor de calabaza. Ya saliendo de ese mes, ya van a hacer elote sazones. Y ahí vamos a cortar el elote sazón y con eso espesamos el atapacoa y sale muy rico. Como ahorita no hay elote sazón, ahorita estamos usando todavía, yo estoy usando todavía el maíz. La milpa es una familia, y las familias siembran y cuidan la milpa. Es un ciclo que perdura, que se perpetúa. Maíz, frijol, calabaza. Se les denominan las tres hermanas, y son el elemento básico que las comunidades necesitan para alimentarse. A esa variedad se le denomina agrodiversidad, y es importante conservarla. Gracias a ella, los alimentos no se pierden, y la identidad cultural de México vive y continúa creciendo. Nacida en Mesoamérica, esencia pura de la tierra, la milpa simboliza el trabajo en conjunto, el coro de voces que cantan al unísono. La comida de esta tierra se cultiva, crece y se cosecha junta. Si el hombre tiene la milpa, no necesita nada más. A veces había este tiempo que no salía mucha, mucha mazorca, así maíz mazorca, y entraban unos animales y comieron todo. Y él nos decía, este abuelito de mi esposo, le decía, se ve que ya no hay maíz, porque ya todos se robaron y todos los animales se comieron, pero tú, San Isidro, tú nos vas a bendecir, y tú vas a decir, y hacer un crucito. Por eso siempre, gente también de antes, y hasta ahorita también estoy yo, eso, hacer un cruz para guardar el mazorca. Y ahí sí se dan, porque Dios se bendía. Dios es grande por todo, por que animales también comen, y todos se comen, eso sí, también nosotros. Los pueblos de Mesoamérica son fuertes. Guerreros que han soportado las penurias que el tiempo y el destino le han puesto. El maíz es un símbolo de esta lucha. Un alimento que ha acompañado a este pueblo en el sol y en la sombra. Si los pueblos tienen comida, tendrán alma. Y si tienen alma, tienen la fuerza para seguir luchando. Para caminar hacia adelante. Esta tierra, madre y testigo de incontables culturas, es también cuna de platillos y comidas diversas. Siendo un reflejo de lo que Mesoamérica tiene para ofrecer, esta tierra y su gran cantidad de climas, alturas y suelos, dieron luz a incontables mezclas de sabores. En cada uno de esos platillos, el maíz es uno de sus elementos, un alma en común que comparte cada forma de sabor mesoamericano. Por su gran adaptabilidad y su sabor generoso, la planta del maíz es parte del mosaico de las culturas del pasado. El atole, bebida que contiene el espíritu milenario de la tradición, es otro ejemplo del maíz siendo parte esencial de la identidad culinaria. La variedad de colores y sabores es un reflejo de la diversidad de los pueblos. Es muy grande para mí y muy importante para mí porque nosotros, toda mi familia, todo comimos eso. Todo, todo porque hago el mixtamal para espesar los atoles. Atoles de tamarindo, de maíz azul, de maíz morado y de tamarindo, un poquito de piloncillo, canela. Y ese atole es tradicional. Mucha gente cuando se levanta el niño dios o cuando hay un patrón que hacen fiesta de patrones, de patrones de cabildos, ellos hacen atoles de tamarindo. El atole, ahí con mi abuelita, con ella, ella me enseñó a hacer todo, o viendo pues todo a ella, ella cómo lo prepara o preparaba o cómo salía el color, todo porque todo ahí tiene este chiste, ahí tiene todo como preparación y cómo sale el color, cómo tiene el sabor, ahí es que haciendo y probando. Muchos recuerdos de mi abuelita, muchas, mucho, pero mucho, no así de poquita o una o dos, muchas muy bonitas, hasta tener una casita así como ella tenía. muchas las atapacuas, las haciendo las tortillas, cómo se mueve, cómo se llama el metate, para que no salen tortillas así, que no salen tan bien molidas, que no salen tan finitas. Pero yo con ella haciendo las tortillas, así me enseñó, como ya tenía yo ocho años y ya me salían tortillas bien bonitas. Y mi abuelita me decía, ay qué bonitas salieron las tortillas, le dije sí, y también enseñó, ella también me enseñó, este, envolver las corundas. Estoy muy bien. Estoy moliendo, pues, este, anís para el atole, de grano, que ahora es nuestro, típico, pues, de, de la puré pizza. Y así aprendemos, pues, ayudando a nuestras abuelitas y a nuestras mamás cuando íbamos en el, la milpa, pues, a traer elote. Y así aprendemos, pues, las cosas. Nuestro tradicional, pues, de aquí, pues, de Ancagua, hacer así atoles, ochepos, y otro hay que hacen, eso se llama atoles de noritén, que hacemos, y este comemos, porque hacemos también las corundas, pues, para, de eso, pues, del maíz, y las catamales también, y pozole. Ahí sale, pues, muchas cosas con esto, maíz, pues. Esto hay muchas, pues, porque hay blanco, ocupan más, pues, el blanco y el este, pues, el azul. Porque el azul, esto también es muy bonito para hacer la tortilla, los azules, pues, y hay otro que es amarillo, y este también sale muy sabroso para hacer los tamales, pues, pero es color así, como amarillo. Y hay otro que es rojo, y otro es como, eso para hacer la torre de tamarindo. Este pan de cada día, pues, para nosotros, porque todo, aquí hacemos las tortillas, pues, para comer toda la familia, pues, y ahí guardamos el maíz para todo el año, pues. El maíz de Mesoamérica es útil en la cocina, no solo por su grano, sino también por cada elemento que le conforma. Las hojas, los totomoshli, se usaban para envolver alimentos. Bajo tierra se guardaban, abrazados entre las hojas tiernas, ayudando al proceso de cocción. Gracias a esa utilidad, la comida envuelta se volvió tan inseparable de esta tierra como lo es su gente, sus idiomas, su pasado. Bueno, como lo comemos hoy en día, el tamal, hay que acompañarlo con un rico atole, que es esta combinación en cuanto a, ahora sí que la bebida tradicional, vamos. Si no, no vas a ver la experiencia agradable. Conforme fui investigando sobre los tamales, pues fui descubriendo también esta diversidad de formas de envolver los tamales, porque yo decidí hacer mis tamales al estilo Jalisco en cuanto a usar la hoja de maíz que hay que hidratar para que pueda ser mucho más manejable. Entonces, lo que hacemos es abrazar la masa con el guiso que decidí ponerle. Pero también existen otras alternativas de envolver los tamales con hojas de vástago o inclusive de otras plantas, no solamente la de plátano que comúnmente se le dice, sino también de otras hierbas que nos sirven para envolver. Además de otro tipo de quelites, por ejemplo, que le dan sabor a la misma masa, envuelve y le dan sabor. Aquí en Jalisco el tamal de acelgas de tapalpa, el tradicional, que es delicioso y que el envoltorio es la misma acelga. Entonces, ese es muy bueno y además no lleva nada de manteca. Es riquísimo en ese sentido. Y en el caso, por ejemplo, del tamal, tocando el tema de cómo se utilizaba anteriormente para ceremonias, para rituales, hoy en día pues lo seguimos consumiendo en eventos importantes, socialmente hablando, como lo son en festividades, ya sean bodas, 15 años, inclusive hasta en funerales, pues siempre hay que disfrutar de un buen tamal. El tamal ha sido y es un alimento para todo tipo de ocasión y pues para poderlo disfrutar mejor acompañado de un atole de tamarindo elaborado también con masa, su base de espesantes, la masa de maíz. Mujeres y hombres de maíz, porque de maíz crecen, porque de maíz hacen su alimento, porque viven de la planta y por su sabor y su textura. Desde tiempos inmemorables, esta tierra ha sido la tierra del maíz. Mujeres 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 de los granos del elote es que se manifiesta este hongo. Es un hongo en el cual las esporas pueden habitar en el espacio, en el suelo, en el ecosistema mismo y cuando empieza la espiga del maíz, la planta de maíz a desarrollar, en esa fase cuando quiere ser elote y está la espora queriéndole ganar el espacio en el totomoxtle, que se llama todo esto, todo lo que abraza, todo lo que cubre como al elote, ahí es donde se desarrolla, se desarrolla este hongo comestible como unos gajos, hagan de cuenta que es como una deformación de los granos del elote, miren que bonito está, este está listo para llevarlo a guisar con unas calabacitas, con una flor de calabaza, unos granos de elote propios de la temporada y sabe muy rico. Y aquí está, el que iba a hacer un elotito, dijo no, me toca hacer puitlacoche. Tres granitos y miren que bonito está. La cocina prehispánica son un conjunto de recetas ancestrales que guardan en su interior la riqueza de nuestra identidad. El grano tiene una importancia sagrada. La comida es tan parte de nosotros que es usada como sacrificio, como ofrenda en las ceremonias milenarias. El tejuino, el atole, el huitlacoche, alimentos antiguos que sobreviven por su naturaleza ceremonial, por un sabor que la gente de Mesoamérica identifica como propio. Pues un principal ingrediente es el maíz. El maíz, no importa del color que sea, pero el que más se usa es el maíz amarillo. Pues según las personas que saben de sabores, dice mi papá, que el mejor tejuino es el que está molido en el metate. El tradicional pues es una, es una vara de otate que usamos para menearlo. Y pues tienes que estarlo moviendo constantemente para que no se pegue. Y mi mamá siempre pues me dice que nunca debes de alardear de que sabes prepararte. Porque a veces, pues es como un ser vivo, que él siente lo que tú estás sintiendo. Él presiente todo lo que, si tú le hablas, pues él experimenta bonito y así. Desde el maíz pues, si tú aprecias lo que tienes de tu alimento, pues es un alimento. Y que te da, pues gracias a él estás vivo. Después de eso, pues ya está listo para ofrendarlo. Porque pues aquí es como se utiliza, pues para ofrendar, dar gracias. El ritual no es tal, sino habla a lo que guardamos en el interior, a lo que nos define. El proceso de cocinar el maíz se vuelve un ritual en sí mismo. Como quien arma una ofrenda en una ceremonia, el maíz siempre ha sido un camino directo entre la tierra y los dioses. El maíz prehispánico, padre de las costumbres de la cocina antigua, sigue tan vivo ahora como lo estaba en el inicio. Gracias a Dios, tú es quien me está ayudando. Yo no solito, no, porque no puedo nada. La virgencita que me está ayudando y gracias a Dios que me está ayudando con estas recetas para yo poder guardar esas recetas. La variedad de alimentos que nacen de su raíz es como la gran cantidad de lenguas y costumbres que visten la tierra mesoamericana. Es como un agradecimiento y pues le digo, pues a veces, no sé, nuestros antepasados, desconozco cómo lo dieron a conocer, si fue por parte de sus sueños que les dijeron, esto así lo van a hacer, así, no sé, lo desconozco, pero en sí, pues el tejuino es muy importante. A nosotros nos gusta compartirle a la gente que no hacemos tamales, hacemos abrazos envueltos en hojas de maíz. Si el maíz es el sabor de nuestro pasado, entonces nuestro futuro se pinta espiritual, eterno y luminoso. Gracias. 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 Gracias.